Saludos desde el circuito de Ungarorrin, donde se disputará el Gran Premio de Hungría, famoso por sus curvas cerradas y estrechas que obligan a los pilotos a no despistarse ni un segundo. No me cabe duda de que será una gran carrera. Hoy nuestros pilotos recorrerán 14 curvas en el circuito de Ungarorrin de 4,380 km. El recorrido consta de seis curvas a la izquierda y ocho a la derecha, con velocidades medias de 193 km por hora. Aquí estamos de nuevo para disfrutar de otra carrera con David Casas. Hoy va a ser un día duro para los pilotos. ¿Qué debemos esperar de la primera curva? El inicio de la carrera siempre es uno de los momentos más estresantes. Hay que confiar en que todos consigan realizar una salida limpia. Probablemente sea la parte de la carrera más delicada, pues son muchos monoplazas en un espacio muy pequeño. De los pilotos dependerá que no haya incidentes. Tras una fantástica sesión de clasificación, veamos cómo ha quedado el orden de salida de hoy. Charles Leclerc ocupa la pole, justo a su lado Alexander Albon, que arrancará segundo. Respecto al resto de la parrilla tenemos Hamilton, Vettel, Valtteri Bottas y Verstappen. Norris, Sainz, Stroll y Romain Grosjean. Pérez, Ricciardo, Kevin Magnussen y Hulkenberg. Kubica, Russell, Pierre Gasly y Daniel Kibiat. Giovinazzi y Kimi Raikkonen cierra la parrilla. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera es el momento de volver a la pista. Cuidado con los coches de adelante en la frenada de la primera curva. No nos vayamos a quedar fuera a las primeras de cambio. Suerte. No nos vayamos a quedar fuera a las primeras de la carrera. No nos vayamos a quedar fuera a la carrera. Cuidado con los coches de adelante en la base de las primeras de la carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya se permite el uso del DRS. Puedes activarlo cuando estés a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. ¡Gracias! 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 Atención. Última vuelta. Repito. Última vuelta. A tu compañero de equipo le sacamos 6,3 segundos. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gerardas! ¡Habido! ¡Es un cambio en la barra... ¡Santar todo! ¡Oh! ¡Exacto! Y hasta aquí un nuevo gran premio y una fantástica victoria para Mercedes. Dime, ¿qué los ha puesto hoy por encima de todos sus rivales? Creo que la buena gestión de los neumáticos y el pilotaje fluido han sido factores muy importantes en la victoria. Esa combinación ha permitido exprimir al máximo los compuestos en todo momento. Ha sido una carrera magnífica y ya vemos a los pilotos dirigirse al podio. Una vez más, son las flechas plateadas las que suben a lo más alto. Merecida victoria la de Mercedes. Una vez terminada esta gran carrera, ¿cuál crees que ha sido el piloto del día? Creo que Kimi Raikkonen ha destacado sobre el resto. Sin demasiados alardes, pero con un rendimiento constante y sobresaliente. Tenemos que poner punto y final a este fantástico fin de semana. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!